Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos Cartas a la Iglesia Tiempos de Apostasía Primera de Timoteo Capítulo 4 Pero el Espíritu Dice claramente que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe La palabra Apostasía Proviene del griego Apostasía Y significa colocarse fuera de Es decir, algunos abandonarán el Evangelio Y públicamente negarán a Dios El Espíritu Santo Por medio de Pablo Nos advierte que en el final de los tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Así como Dios usa a sus servidores Para enseñar la verdad También los demonios usan a los siervos de Satanás Para enseñar mentiras La razón por la que Pablo Le rogó a Timoteo quedarse en Éfeso Fue para corregir estas falsas enseñanzas Por la hipocresía de mentirosos que Teniendo cauterizada la conciencia Prohibirán casarse Pablo dice que esos religiosos aparentarán ser cristianos Pero serán hipócritas A los que no les importará mentir Porque la conciencia ya no les funciona Una de sus doctrinas es el celibato Prohibirán casarse Aparentando un falso estado de castidad y santidad Y mandarán abstenerse de alimentos Que Dios creó Para que con acción de gracias Participasen de ellos los creyentes Y los que han conocido la verdad Otra enseñanza Es la abstinencia de alimentos en ciertos tiempos Como si esto lograra algún mérito O evitar comer ciertos animales Reglamentados en el Antiguo Testamento Pero a lo que Jesús puso fin Haciendo limpios todos los alimentos Ver video número 89 Encuentro de Pedro y Cornelio Porque todo lo que Dios creó es bueno Y nada es de desecharse Si se toma con acción de gracias Porque por la palabra de Dios Y por la oración Es santificado Si esto enseñas a los hermanos Serás buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe Y de la buena doctrina Que has seguido Estos son solo dos ejemplos De falsas enseñanzas Y doctrinas de demonios Así que Pablo exhorta a Timoteo A persistir en toda la palabra de Dios Y la correcta doctrina Que él le había transmitido Para ser un fiel ministro De Jesucristo Otras falsas enseñanzas Y doctrinas de demonios En nuestros días Son Negar la existencia del Dios Todopoderoso Creador de todo lo que existe Y atribuir todo al azar O la casualidad Negar que Dios se hizo hombre Y habitó entre nosotros Negar que vivió una vida santa y perfecta En obediencia a su Padre Y por el poder del Espíritu Santo Negar que murió por nuestros pecados Y resucitó corporalmente Para nuestra justificación Decir que el Espíritu Santo no es Dios Sino una fuerza o energía Decir que podemos ganar nuestra salvación Mediante nuestras buenas obras O decir Que no existe el cielo O el infierno Desecha las fábulas profanas Y de viejas Ejercítate para la piedad La Biblia Es mucho más que fábulas O cuentos de una abuelita A sus nietos El Espíritu Santo Inspiró a 40 hombres Por más de 1600 años Para darnos a conocer Los pensamientos e intenciones de Dios Y él mismo la ha preservado Ver el video Número 1 La historia de la Biblia Además Pablo Le pide a Timoteo Que se ejercite en la piedad El término griego Es Eusebia Y enfatiza la idea De reverencia hacia Dios Fe Y santidad En el Antiguo Testamento Se asocia con la palabra Misericordia Y denota todo el bien Que podamos hacer Por amor a Dios Porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso Pero la piedad Para todo aprovecha Pues tiene promesa De esta vida presente Y de la venidera Palabra fiel es esta Y digna de ser recibida Por todos Que por esto mismo Trabajamos Y sufrimos oprobios Porque esperamos En el Dios viviente Que es el Salvador De todos los hombres Mayormente De los que creen Pablo Misionero a los gentiles Sufrió oprobios Y dolores Para llevar La buena noticia Del Evangelio Que Jesucristo Es el Mesías Salvador De toda la humanidad Y que solo en él Tenemos perdón De pecados Y herencia Entre los santificados Si ponemos Toda nuestra fe En él Pablo y los demás Apóstoles Estuvieron dispuestos A dar su vida Por esta verdad Esto manda Y enseña Este es el mensaje Que Timoteo Tenía que transmitir Y enseñar A otros Para que estos A su vez Lo llevasen A todo el mundo No hay trabajo Más importante Que este Ninguno Tenga en poco Tu juventud Si no sé Ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Aunque algunos De los falsos maestros En Éfeso Parecían Respetables Ancianos Pablo le dice A Timoteo Que no se deje Amedrentar Más importante Que la edad Es la conducta Con madurez El amor cristiano Por todos El andar En el espíritu La fe Y una vida De pureza Que agrade A Dios Entre tanto Que voy Ocúpate En la lectura La exhortación Y la enseñanza Todos los servidores Fieles del Señor Jesucristo Debemos leerles Las escrituras A la gente Y exhortarles A obedecer Todas sus enseñanzas Nuestro mensaje No debe ser Lo que pensamos O lo que digan Otras personas Debemos comunicar Solo lo que Dios Dice En la Biblia No descuides El don Que hay en ti Que te fue dado Mediante profecía Con la imposición De las manos Del presbiterio Pablo pidió A Timoteo Que no fuera Descuidado En el uso De los dones Que el Espíritu Santo Le había dado Para servir Al Señor Y para instruir A otros Cuando recién Nos convertimos Teníamos Mucho amor Por el Señor Y queríamos Que otros Lleguen A conocer El mismo Perdón Y salvación No obstante Después De un tiempo Podemos Descuidarnos O perder Este ánimo Todos Todos debemos Estar atentos Para no dejar A un lado Las capacidades Que el Espíritu Santo Nos ha dado Ocúpate En estas cosas Permanece En ellas Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto A todos Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los Que te oyeren Timoteo Debía cuidarse De no dejarse Influenciar Por hombres O demonios Sino ser fiel A la palabra De Dios Y la doctrina Correcta Porque de esta manera Ayudaría A muchos A salvarse Y confirmaría Su propia Salvación Esta serie De cartas Continuarán Preguntas Pregunta número Uno ¿Qué significa La palabra Apostasía? Pregunta número Dos ¿Por qué Al final De los tiempos Muchos Negarán Su fe En Dios Y en Jesucristo? Pregunta número Tres ¿Qué ejemplo De estas doctrinas Advierte Pablo A Timoteo? Pregunta número Cuatro ¿Qué enseñaba Pablo Respecto a los Alimentos? Pregunta número Cinco ¿Qué otros Engaños Y doctrinas De demonios Hay en nuestros Días? Pregunta número Pregunta número Seis ¿Qué es la piedad? Pregunta número Pregunta número Pregunta número ¿Cuál 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 era el trabajo De Pablo Por el que estaba Dispuesto a sufrir Y dar su vida? Pregunta número Pregunta número Pregunta número Pregunta número Pregunta número ¿Por qué le dice Que no descuide Los dones Del Espíritu Santo Que están En él? Pregunta número Pregunta número 11 ¿Por qué le dice Que tenga cuidado De él mismo Y de la doctrina Que enseña A otros? Gracias por escucharnos Y llegar al final De este video Si ha sido de ayuda Para tu vida Compártelo Con otros No olvides Darle pulgar arriba Y suscribirte Para ver Toda la serie Se despide tu amigo El doctor Antonio Álvarez Y te espero En el próximo video ¡Gracias por ver el video!